Estimada diputada Marvin de la Cruz, para contestar la pregunta sobre el porcentaje destinado a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, asciende por parte del programa de eventos regionales a más del 30 por ciento, es decir, aproximadamente 300 mil pesos. Sobre la pregunta qué acciones hemos emprendido en el tema de alcoholismo y drogadicción, en el informe que hace un momento dije se han llevado a cabo conferencias denominadas No Cortes Tus Sueños, No Esfumes Tu Vida y Semáforo de Tu Seguridad. De manera coordinada a nivel estatal hemos trabajado con el subcomité de niñas, niños y adolescentes para dar puntual seguimiento a las acciones y presupuestos que cada dependencia designa en el sector joven. A nivel municipal hemos atendido de manera coordinada con los directores municipales de la juventud y en el ámbito federal hemos sido vigilantes para que los recursos que se destinan al sector joven sean de manera directa y efectiva. Es cuanto. Gracias, secretaria.